Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Buenas chicos, estamos aquí ante el partidazo de la jornada y estamos aquí ante Evo's Legends Espérate, me voy a encender el foco, ahora Hoy estamos aquí ante Evo's Legends Nah, broma, 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 pero si ha sido el primer partido del día Hoy estamos aquí con RRQ, Hoshi, VS, Onyx Esports Estamos ante el top 1, 1, 1 de la liga indiscutible que es Onyx ahora mismo Kaeri ahora mismo es el mejor jugador de toda la liga, eso no lo cuestiona nadie Es el mejor jungla barra jugador de toda la liga o al menos el que más presencia está teniendo Y bueno, junto a Kiboy, que Kiboy está haciendo locuras, en fin, está siendo una auténtica locura Bien, pues tenemos aquí a lo que viene siendo el equipazo de Onyx a la estadía de hoy Imparable, absoluto Y por otro lado tenemos a RRQ, Hoshi, que bueno, los fans de RRQ, Hoshi Se están quejando bastante por el asunto Se están quejando bastante porque no ver a su equipo como les gustaría Muchos piden cambio de Albert Otros, por otro lado, quieren cambio en varios jugadores En fin, me gustaría que me dejarais abajo vuestros comentarios sobre la situación de RRQ, Hoshi Y qué es lo que plantearíais para hacer cambios en RRQ, ¿vale? Así que bueno, por el draft tenemos aquí las vainas bacanas Tenemos a Bean, ¿vale? Vamos a tener a Bean por un lado Que... vale, 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 vale Nada, está habiendo una cosa de jugadores Vale, Kiboy, ese va a ser el último en piquear Y bueno Tiene cara de estar cabreado Eh... va a sacar un Cloud RRQ, Hoshi va a sacar un Cloud Va a sacar un... un Gloop Va a sacar un Aiz Va a sacar un Kufra para Bean Que actualmente es el capitán del equipo de RRQ, Hoshi Y... a un Paquito Que bueno, parece ser que lo mueven arriba Ok Pues nada más chicos, comienza el partido Está el coach dándole las últimas explicaciones Los últimos toques sobre cómo deben de desenvolverse en el juego ¿Qué? La predicción de la audiencia es 58% RRQ, Hoshi ¿En serio? O sea, se nota mucho Mira, aquí mira toda la gente que hay Se nota mucho que... Se nota mucho que hay muchos fans Chicos, chicos, chicos Por favor, parad, parad, parad Gracias Gracias, gracias por meter ya la transición Gracias por meter ya la transición Muntun Gracias por meter la transición Porque si no Más de uno... Más de uno... Sé lo que podría haber pasado Chicos, aquí estamos para ver Jugadas magníficas Aquí hemos venido para aprender Para ver a los mejores jugadores No hemos venido a... A hacer menú de degustación ¿Vale? Relajaos Relajaos Pues bueno chicos, comienza el partido Eh... sí Efectivamente, tal y como estáis viendo Albert jugando un Paquito Al igual que lo ha hecho Evos Legends Parece ser que tanto Evos como RQ Eh... Han optado por lo mismo Por Paquito, jungla Parece ser que... No sé Eh... Tanto RQ, Hoshi como Evos Consideran que... Eh... Consideran que Paquito está de vuelta En el meta jungla Y pues lo están jugando de nuevo Ok Pues nada más chicos Eh... Por otro lado tendríamos a... A Onik Que le han dejado a Kairi el Hayabusa O sea... Pfff... Le han dejado a Kairi el Hayabusa Así que... Dios, esto... Esto da miedo, eh O sea... Vaya huevos Bueno Por otro lado Eh... Sans va a jugar Esa Fasha Mira, se le estampa en toda la boca Ahí viene Aquí voy Luego tendríamos A... A CW Que va a llevar A una Beatrix Bueno Me gusta Luego Bats Que va a llevar A ese Arlott Pero con los emblemas De tanque De defensa De aumento de defensa física Por debajo de vida ¡Ojo! Puede pillar por aquí a CW Le fuerzan A tener que tirar el Flicker Para poder salvar su vida Y ojito Que la mayoría De... Bueno De los buenos talentos Ya me conocéis Eh... Ya me entendéis Eh... Han optado todos por RQ Bueno Mirko El único que ha apostado Por... Por Onyx Bueno Ya lo he dicho muchas veces Para mí El más acertado O el más... O el que tiene un poco más idea De... De los que considero Un poco más analista Entre comillas De todos los que están ahí Es a... A Mirko Es el único que considero Analista ¿No? Bueno En cualquiera de los casos Luego de últimas Tenemos aquí Voy Que como ya lo hemos visto Va a jugar un Kaya ¿Vale? Un Kaya Pues bueno Comienza La primera tortuga Que acaba de llegar Al campo de batalla Eh... Le están dejando ahí Todo Para poder limpiar Para poder llegar A level 4 Bueno de hecho Kiboy Suba a level 4 Eh... B no suba a level 4 Kiboy sí Eh 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 Kairi que... En definitiva Va a limpiarse Bueno ya tiene el buff azul Skylar que está Acumulando stacks Ojo Skylar que parecía Que tenía pinta De querer Intentar hacer algo ahí Pero La ha dicho CW Vete atrás Bicho Espérate Kairi ha iniciado tortuga ¿No la va a pegar el RQ? ¿En serio? Pues... Efectivamente Eh... Sí Eh... Pero... ¿Qué? ¿Por qué? Bueno sí, sí A ver Sí, no O sea Es un Hayabusa No es un Irleabuser Eh... Ok, vale No sé Tienes un Kufra Tienen posibilidades Pero yo creo que RRQ De yo creo que De todas las veces Que le ha robado No Kairi Las tortugas al ver Yo creo que ya ni siquiera Quieren pegar A la tortuga ¡Pues no! ¡Cámara pendejo! ¡Cámara pendejo! ¿Podría ser kill sobre Kairi? Si no, si no Se termina muriendo Clay Se termina muriendo También a su vez Kairi Se muere El jungla de Onix Se muere también Por otro lado El mid de RRQ Y ahí queda la cosa Ay, el cámara Qué pendejo Hasta dos Espérate Le pueden enganchar Puñetazo en la boca De aquí voy 2-0 Para el ver Que de momento Está más duro Que pan de un mes Dios del amor hermoso Joder Pues al ver Ha salido enchufado Eh Al ver ha salido enchufado Ojos ¿Es R7? La puta madre Está R7 ahí Chicos Está R7 ahí Mucho cuidado Que está Cuidado Cuidado Que está el capitán Está R7 ahí En la sala Viendo ahí A sus compañeros Así me gusta Así me gusta Está en la sala Ahí con sus compañeros Disfrutando de De toda la partida Y bueno Está ahí R7 Ahí por si tiene que coger Tiene que colocarse La camiseta Y decir Váyanse a la verga Yo voy a jugar Eh Salte de aquí Lemon Nah, broma Bueno En cualquiera de los casos Dos a uno a favor de RQ Aunque sí que es cierto Que Onyx de momento Saca un poquito más de oro Sobre el equipo de RQ Y esto parece ser De momento Pues no Favorable para ninguno Lemon aquí Pegándose contra Bats En la línea de experiencia Pelea de inválidos Como os suelo decir muchas veces Pelea de experiencias Pelea de inválidos Nah, broma La pelea de inválidos Es la pelea de Rams Bueno Ojo Le salta Le salta a la cara No Lemon de la visión Albert va a sacar esta tortuga Albert saca la tortuga Albert saca la tortuga Y ahora sí que sí Esto sí que va a equilibrar Mucho más la balanza de oro Y escudito Para todos los jugadores Skylar Que se acaba de pillar Eh Ojo Puñetazo Que se lo lleva Se lleva El skate El Albert Y mucho cuidado Que estamos viendo Un RRQ Estamos viendo Un RRQ Con muchas ganas De callar muchas bocas Ya fue muy sonado En el último derbi Para el que no lo sepa Esto es el derbi Para el que no lo sepa RRQ Contra Onyx Es el derbi Y RRQ Contra Evox Es el clásico ¿Vale? Por si alguien No lo sabía ¿Vale? Una cosa RRQ Onyx Es el derbi Y RRQ Evox Es el clásico ¿Vale? Esos serían Más o menos Los estándares De la liga Bueno Skylar Va a sacar Tranquilamente La torreta De la línea de oro Primera torre Para RRQ En todo un Onyx Bastante pasivo Pero bueno Es normal Skyri Está jugando Con un Hayabusa Tiene que escalar Si o si Necesita Del escalado Y Pues no van a Meterse en fregados No van a querer pelear Tienes un Kufra Enfrente Tienes un Paquito Mucho daño Mucho daño Y pues veo evidente Que Que Onyx No quiera pelear De momento Y prefiere escalar Y una vez ya escale Intentar empezar a desarrollar Su Su estrategia ¿No? Aunque vale La diferencia De entre ambos No es muy grande Ojito Que hace enganchar A Bin Mata a Bin Sanz Oh A punto de matar A CW Tengo todos Skylar Puede matar Aquí voy Mata Aquí voy Sanz sale volando Con el pajarraco Bats Que recibe daños También Lemon Que deja Pusheado Todo Y Y nada Y ahí que se va a quedar Bueno Creo que podría incluso Haber metido más push En la torre Porque para lo que ha bajado Ha bajado para decir Hola buenas tardes Y se ha vuelto a ir Aquí hay Kyrie Kyrie contra Skylar Kyrie contra Skylar Kyrie contra Skylar Kyrie que quiere matar a Skylar Kyrie que mata a Skylar Se lo solo volea De manera impresionante Y le va a sacar encima El golem Dios Es que Kyrie Kyrie es de otro planeta Kyrie Kyrie es de otro planeta Kyrie es de otro planeta Y ojito Vale Tortuga para RRQ Como se la roben al ver Que le estaban llamando Smythe Pocho Eh Pegó un tiro Bueno de momento 3 a 3 Eso si 1000 de oro a favor de RRQ Han tirado de momento Las dos torres Las dos torres De las sidelines De la línea de experiencia Y de la línea de oro Y esto que Ojo a la enganchada Sobre Bin de nuevo Buena Lo deja totalmente Outbats Que se podría morir No No se muere Se muere el Ben Se acaba de morir el Ben Y también No Dios mío Oh Dios mío Y también se ha muerto Bin Hace nada Y sacan la torre Madre mía Oni como sale de enchufado Y ahora sí que sí Le vemos las orejas al Kyrie No le vemos las orejas al lobo Le vemos las orejas a Kyrie Eh Que es más peligroso todavía Bueno Espérate Se vuelve Le pega a Lemony Y se vuelve Ahí el Dios Que vacilón Que vacilón Ahí se la ha jugado mucho Porque ahí le llega a pillar el cuerpo a Kyrie Y le puede joder Le puede Lo vaya Puede provocar Que lo maten Bueno De momento RQ Pierde su Ventaja Llevaba mil de oro Ahora ha pasado de ir A mil de oro de ventaja A perder esa ventaja Y a ir mil de oro Por Casi por detrás Ojo Se puede meter a por Kiboy Nada Nada de nada Y de momento Kiboy Que está siendo Prácticamente el artífice De todas las cazadas Sobrevín y matarlo Que de hecho es una cosa Que me Resulta bastante extraña O sea Si os dais cuenta Las ultimates Se las está metiendo Literalmente El Kaya Al Kufra Cosa que no sé Normalmente te sueles coger El Kaya Para No sé Intentar cazar A Cloud De Skylar O sea Meterle la ultimate Para que no pueda hacer nada O sea Normalmente Se suele ser otro objetivo Pero Ojo Han perdido Otra torre más RQ ¿Qué le pasa? Bueno Pero os digo Que normalmente Suele ser el objetivo Pues no sé Clavar a la DC Que es el tirador Que es el que más daño tiene Intentar clavar a Albert En las jugadas Con esas entradas de Paquito Pero La verdad es que le está saliendo muy bien Tirarle las ultimates Y ya verse a Bin Prácticamente los deja Sin Sin frontlane alguna Y A partir de ahí Aprovechar ¿No? Entonces No sé Bueno De momento Pues bien Pues ok Vamos a ver Ey 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 Bin que le pueden cazar otra vez Kiboy que ya le mete miedo Ya le tiene miedo Bien ojito Se mete detrás Matas Kairan Podría matar a Albert también Se mete hasta la cocina La ultima Y cuadrata de la muerte Por parte de Clay Se pone finalmente Kairi Tienen que echarse El jugador de Deon Y que atrás Ya no tienen A God Kairi Y no creo que vayan a tener Muchas ganas de pelear Sin God Kairi Bueno Lemon que se mete aquí A pegar visión Le van a pegar Le tiran la ultima Y se echa hacia atrás Lemon Se va curando Poquito a poco Pega una primera Pega otra primera Se cura Bastante gustoso Y nada Esto que siga así Bueno menos mal Que han matado a Kairi Porque si no llegan A matar a Kairi En esa jugada Lo mismo Se pueden plantar un Lord En cualquiera de los casos Bin acaba de comprarse Un Una inmortalidad Evidentemente Lo que está buscando Con Con esa inmortalidad Es Es que no Es que cuando le metan La cazada No le pueden matar Bueno ojito Es que Ailar Que quiere hacerlo Si 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 Que quieren hacerlo Que quieren hacerlo De verdad Es que Ailar Bajándole mucha vida Lo que va a traer Kiboy Que quiere intentar Meter un poco de visión Vale Kairi se ha gastado Las sombras No se hasta que punto Entraría Un cuadrilátero de la muerte Es Lord Para el equipo de RQ Se ha muerto Lemon Para darles Tiempo O lo que sea No lo se Pero ha muerto Por el equipo Lemon Y esto que termina siendo Mira que lo está diciendo Digo Va a ser una Va a ser rusheada Va a ser rusheada De RQ O sea Le está pegando a fuego Kairi Mete hasta el cuadrilátero De la muerte Kairi Tú planeas hacértelo Esto no lo metes Para baitear objetivo Ni para nada Esto lo metes Porque realmente Planteas sacar el objetivo Y ojito Que pueden plantear más cosas Kiboy Que se queda un poco tocado Castañazos Que está pegando Sand desde su casa Kiboy Bueno Kiboy no Bink Que se puede morir Y bueno Y el Lord Que ojito Que va a llegar A la segunda torre Cuidado el Lord Cuidado el Lord Como pega Y cuidado con las oleadas Mejoradas Que van a impactar también Ahí abajo Y también en la línea de en medio Y ojito el Lord Que deja muy tocadas A tier 2 Y abajo Que van a ejercer un poco de presión Aunque seguro que ahora baja Algún jugador de Onyx Y termina limpiándolo Pero tiempo les va a dar Bueno Ahí está la wave Ojito que ahí está la wave Hostia Bueno Llega justo Kairi Va a limpiar la wave De hecho No sé si va a tirar ulti Para limp... Va a limpiar con... No, no Pues a la mierda Pues acaban de perder A tier 2 De la parte de abajo De la línea de oro Van a casi a perder O virtualmente está muerta Esa torre de la línea de experiencia Y esto que significa Más control de mapa Para... ¡Ojo! La entrada buenísima Estampada buenísima de mí Termina remitando Kairi Y se puede morir Kiboy Que también está enganchado Paus y mole encima Para que no pueda escapar Lo engancha por ahí Pero finalmente la kill Es para Klay Y es el Lemon Que ha estado atento Para meter en la última Y de ojito mete Bats Bats que no puede hacer nada Bats está solo Bats están que no puede hacer nada Aunque sí se puede morir Algún jugador del equipo de RQ Termina muriendo finalmente El Lemon Que intenta escapar Ojito los castañazos de Klay Y le puede matar Finalmente el Bird Le pega un puñetazo Pero muere Conforme le pega El puñetazo Y es lo que iba a ser Kill asegurada Por parte de Klay O sea O sea Lo que le ha tirado Klay El rectángulo de la muerte Que le ha tirado Klay Era bueno O sea Ya directamente moría No hacía falta Que entrara el Bird Pero bueno Se ha calentado Ha entrado Ha dicho Este lambe bicho Para mí Pam Le ha metido un knockout Lo ha dejado ahí Noqueado en la lona Y pero eso sí Ha supuesto su muerte Bueno Olic a pesar de todo esto Sigue manteniendo Una distancia No muy considerable O sea No llegamos apenas Bueno sí A los 1000 1100 de oro Pero No consigue de momento No consigue de momento RQ Hacerles bajar Ese marcador de oro Eh Cosita importante Cosita importante Eh La tier 1 de mid RQ Tiene ahora mismo Presión Necesitan sacarla Ya de ya Vale Ojito Nuevo récord De asistencias Clay Llega a las 2000 Asistencias What Hostia Pues Clay Acaba de conseguir Un récord Ahora mismo 2000 asistencias Joder Clay Eh Joder Clay Pues tiene el récord Pero quien lo diría ¿No? Que esto normalmente El RUAM Sería el normal Que tuviera el récord De asistencias Pero no Clay tiene el récord De máximo Asistente De la liga De la MPL Bueno pues Felicidades Clay Ahora veremos Si ganas El game O si terminas Ahí pendejo Eh Quiere entrar Kiboy Kiboy quiere entrar Pero no puede No tiene visión No puede meter la ultimate Si no tiene visión La entrada puede ser buena La acaba de estar para la pared Pero justo la acaba de atraer Pero termina siendo muerte Para CW Skylar se mete en la espalda Quiere meter la cabra Le mete la ultimate Kiboy Para intentar frenarlo Se va a poner a pegarle al Lord Ahí lo saca fuera de El sitio Lemon Abad Se va a intentar ganar Todo el tiempo que pueda Le mete la ultimate Pero no va a ser suficiente Quiere intentar matar a Lemon Kairi que intenta meter La cabeza Para Intentar robar ese Lord Pero no va a ser posible Kairi que no tiene Albert termina sacando el Lord Cuidado Bats Que va a tener que pelearse Un poquito contra Lemon Y es muy difícil bajarle la vida Y esto que termina siendo Lord Para el equipo de RRQ Hoshikara se coloca por delante Casi 1000 de oro Por encima 8 a 9 En cuanto a kills Y esto que Cuidado 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 Que RRQ No quiere dejar esto En manos de Onyx No quiere que Onyx Siga siendo El imparable de la liga Además Que fueron Eh Precisamente Los que Les ganaron La última final De playoffs Y no quieren que eso Vuelva a suceder Ojo la entrada Termina estampando ZW Que no puede escapar Se le quiere meter en la cara Le intentaba pillar Lemon finalmente lo conseguía Le mete un manotazo Lo intenta matar No lo consigue Lemon igualmente tiene Eh Inmortalidad Se termina muriendo Bill Lo termina matando Kairi Por el lateral Ojo la que van a enganchar Albert Albert tiene que correr El boxeador tiene que correr Termina cayendo Una torre a favor Del equipo de Onyx De hecho Lemon tiene que correr Clay tiene que correr Tiene que tirar incluso el flicker Para no morirse Lemon que está prácticamente muerto Y el Lord Que lo van a frenar Tranquilamente Porque la wave De ahí Pues lo ha frenado Al Lord en mitad de la línea Y simplemente con que se pongan delante Se lo van a reventar Y listo No hay más Eh Pues nada Onyx Eh Hace la respuesta De la respuesta De la contrarrespuesta Y se vuelve a poner Por delante En la teamfight Yo sé que pintaba Eh Bastante bien O sea Pintaba muy bien Esta teamfight Para Para RRQ Con la entrada Eh Y cazada Eh Por parte de Bin a A CW Era muy buena la entrada Bajo torre Lo estampaba perfectamente Pero Eh No sé O sea No sé I don't know O sea A pesar de la pedazo de entrada Que ha metido Incluso ha terminado siendo Más favorable Para el propio Onyx Que otra cosa Así que pues no sé O RQ Se pone pilas O O O O Se le va a complicar la cosa O va a tener más ventaja Onyx En cualquiera de los casos Eh Buffo azul ¿Quién se lo ha llevado? Skylar Skylar ¿Se ha llevado el buffo azul Skylar? A ver Por favor Cámara pendejo ¿Me puedes Me puedes poner a Skylar Por favor Cámara Sí Efectivamente Skylar se ha quedado El buffo azul Se lo ha cedido Albert A ver Que también tiene sentido Tampoco es Tampoco es Lo más importante Para un jungla Como paquito Que a ver Como digo también En cualquiera de los casos O por lo general Aunque no utilices mana El tema de La reducción de cooldown Te viene muy bien Para el tema del buffo azul Por eso Los fredrins La mayoría Vais a ver que Eh No ceden nunca El buffo azul El rojo El rojo a lo mejor sí Para el tirador Pero el buffo azul Normalmente los fredrins Eh Pros Como hemos visto No suelen ceder O se tira por ¡Hostia! Joder Ultra instinto de Kiboy Bueno Cualquiera Bueno Sí Han sacado la tier 1 Que era lo que yo Lleva el rato diciendo Digo RQ Si quiere ganar esto Y quiere ganar control de mapa La tier 1 La tiene que sacar ya Y bueno Apenas ahora A minuto 17 Consiguen tumbarse a tier 1 Kairi que se está colocando Por la espalda Está buscando algún flanqueo O no Va No Va a va a vaquear No Va a andar directamente A por el buffo azul Creo yo Bueno Ojitos Que alar que se mete con todo Quieren hacer la cazada Kiboy que deja clavado Almer Pero no consigue nada Termina muerto Va No puede hacer nada Termina muerto Kiboy También Bulletador de Almer Kairi no estaba porque Más o menos se dirigía por su buffo azul Tiran por ahí Esa ocultación No puede pillar a Kairi Kairi muerto a manos de Clay Kairi muerto a manos de Eve Y esto que podría ser Partido por el Neku Hoshi Solamente quedan CW y Sands Para defender esto Y parece que va a ser La ¿Cómo decirlo? Va a ser la No me sale la palabra Puta madre Como cuando intentas Envendar algún fallo Grande o muy criticable Que has tenido Pero ahora mismo no me acuerdo De la fucking palabra By the way Estamos en el 11 a 11 2700 Que se pone R R R K Hoshi Por delante Bueno ya 3000 de oro Que se pone R R R K Hoshi Por delante Skylar ya debería de llevar Escalado Más que suficiente El lore mejorado Va a impactar Por la línea de experiencia Que ha sido la línea Más castigada Y El Arlott Que no sé yo Si va a poder hacer Un clásico Flicker ulti O algo así De hecho no tiene ni siquiera El Flicker Así que no creo que pueda hacer Una Una Flicker ulti Para intentar defender Ante un choque masivo Por parte de R R R K Hoshi Le revienta en la tier 2 Ojito que va a impactar El lore Termina impactando La entrada puede ser buena No Era baiteo No pensaba tan para nadie Caen los putazos De CW Terminan matando Parcialmente a Bin Ojito Link Que se puede morir Bin que está muerto A manos de Kyrie Pero terminan matando a Bat En su lugar El lore que sigue a lo suyo Sigue impactando CW que cambia el rifle Kiboy que prácticamente Casi se muere Pero ha tenido que salir de ahí Si no Se moría Skylar Y esto que va a ser Muy favorable Para R R R K Hoshi Se coloca con los 4.000 Doros por delante Y van a asediar Lo poco que le queda Onik de base Mira que hemos tenido A un Onik Que ha aguantado Durante Gran parte de la partida Hemos tenido un Onik Que ha estado Aguantando Constantemente A lo largo de la partida La Tier 1 Es que de hecho La Tier 1 de en medio No se la tumbaban Hasta Literalmente El minuto 17 Si no mal recuerdo No le tumbaban La torre Y de un momento a otro No se que ha pasado R R R K Ha hecho la jugada Con Skylar Entró Intentó entrar El Arlo de Bat No lo conseguía Se moría No lo se No lo se No lo se Sinceramente no lo se Como han jugado esa Teamfight Oric Con lo bien que lo estaban Haciendo hasta ahora Y a partir de ahí Dos jugadores fuera Prioridad para el Lord Y esto que ha terminado De momento Un 12 a 12 Ojo Ojo Que puede ser buena Estampa Kiboy contra la pared Consigue hacer daño Kiboy le mete la ultimate De vuelta Le consigue Sacar la ultimate A Bin Y O sea Bin Al Kaya Ojo Uuuu Esa ulti Muy peligrosa Esa ulti De Bat Que es muy peligrosa Para Cloud Pero muy peligrosa Porque si le enchufa Con ella Prácticamente Lo deja en el aire Lo deja cortado Bueno Eh Eh Vamos a ver Va a volar Va a volar Va a volar Va a hacer cositas Van a hacer cositas En esta jugada de Lord Porque ya está llegando 3 2 1 Eh Ojo Si quiere meter Si quiere meter En serio Bueno Anda nada de cañón Hostia Pues se ha gastado Todos los misiles Aunque bueno Da igual Pues que cambie de arma Y a tomar por culo Bueno 12 a 12 de momento 3.500 a favor Del equipo de Roku Hoshi Que van a intentar Iniciar este Lord O sea No lo dudo Por ni un segundo Van a intentar Eh Es cosa mía O Vale Vale No Es cosa mía Es cosa mía Me pensaba que Lemon llevaba una varita brillante Y he dicho Espérate Tengo que ir al oculista Tengo que hacer algo Porque no me entra en la cabeza Le meten la ultimidad Lemon Lemon que tira la ultima Y para intentar escapar Se gastan todos los cañonazos Lemon sale corriendo Va a recuperar algo de vida Pero Debería plantearse Irse a base Muy seriamente Eh Y quieren pelear Quieren pelear Oni ¡Cojo! Vaz Que se queda Todaísima Le entra con todo El Merce Mira pegando Un puñetazo Y matando Al pobrecito De Larloth Cuidado con Sans Sans puede sacar Una dana de cañones Eh Skylar Skylar Deja de pegarle Pendejo Eh Se mete con todo El Lemon Va a intentar buscar a San Lo quiere sacar fuera Al ver Que quiere sacar la cazada Bean Que se queda aquí colocado Va a cogerse el agro Bean se va a coger el agro Del Lord Para que no se vaya A shutdown Que sacan sobre Sans Clay que va a modo psicópata Clay que va a modo psicópata Frena Aquí voy Le podrían reventar Le podrían partir La madrasa Skylar Que se muere por el lateral A manos de Kairi Y termina siendo Lord mejorado Para el equipo De Rene Kuhoshi Pero espérate Tiene una mega wave En la parte de abajo Kairi de hecho Eh Muy desaparecido Esta partida O sea No estamos viendo a Kairi Eh Esta partida Hacer más Cosas Quiere matar a Clay No puedes No puedes Y además tiene la inmortalidad Así que Tampoco puedes Y bueno Eh Pues nada Eh Kairi que Bueno Hace cositas Pero no está siendo No se le está viendo En este partido Demasiado a Kairi Es como Intenta entrar Pero Ve que va Que se puede llevar Un deleteazo Eh Sobre todo Están pillando De manera aislada Muchísimas bats Y aquí voy Eh Y lo peor de todo Es que claro Si te pillan de manera aislada Pues ya me dices tú Quien va a meter el pechito O quien va a hacer la iniciación Para que Kairi pueda hacer su trabajo ¿No? Espérate Que me acaba de escuchar bats He dicho como Espérate Aguántame la La cerveza Y ha empezado a pegarse Putazos Que voy Ojito grande Enganchar a Bill Podrían matar a Bill Lo dejan enganchado Mete la metralleta Lemon Que se mete en el cuerpo Del compañero Va a intentar matarlo Mete el cuadrilátero De la muerte Aunque ha durado Demasiado poco Creo que podría haber Aguantado un poco más Aunque hubiera sido Para incordiar Y nada Eh RQ Que le va a costar De nuevo Eh No sé Sacar las otras inhibidoras Había sacado El Lord mejorado Pero No ha sido capaz RQ De sacar Nada más O sea No ha sacado nada Mira que las torres Ya de antes Estaban Eh Virtualmente muertas Pero Pero No sé No han podido aprovechar Los chicos de RQ Y Pues les va a costar Pues una oportunidad Muy buena De llevarse la partida Bien Aquí voy Que va A colocarse por aquí Onyx Que ojito Onyx pasa la ofensiva Cuidado que Onyx pasa la ofensiva 2000 de oro Uff Hemos pasado de un casi 4000 de oro de diferencia O 4000 A los 1800 de oro A favor de Onyx De Onyx Digo De RQ Aunque ya os digo O sea Me extraña Mucho O sea Con una teamfight Ya la han remontado bastante Yo sé que han matado Yo que sé A Bean Que no te da ningún shutdown Y a Han matado a Bean Y Y poco más O sea No sé A ver Te vale para coger control de mapa Porque el RAM está fuera Pero yo que sé Han matado a Bean O sea No es No es la gran panacea Digamos O sea No da No da No da No da mucho oro Pero Joder Le han remontado muy fácil No sé si por Por la presión que le están metiendo De vuelta Pero le han remontado mucho A partir del asesinato de Bill De Bill De Bean Coño Bueno 22 21 20 segundos Para que llegue El lordcito Skylar Que de momento Va un poco a lo suyo Está metiendo push Por la silence No sé si está Intentando buscar algún Backdoor Está intentando buscar algo Pero Se está dedicando mucho A pushar silence De hecho Skylar En la última teamfight No estaba Estaba por ahí Intentando meter presión Pero bueno Su estrategia llevaría Vamos a ver Ojito Que voy a acabar de enganchar a Bill Lo podrían matar Cuadratro de la muerte Termina matando a Bill Se mete con todo Skylar Podría matar A CW Le quita la inmortalidad Le va a perseguir Quiere matar a CW Se puede morir Se muere a malos de lemon Manotazo del bichito Muerta También aquí voy A malos de Albert Pulletazo Pulletazo del boxeador Mike Tyson está En la arena Pero no es Mike Tyson Se llama Albert Está pegando pulletazo Skyri que recibe Los puños de Albert En el pecho Aguanta Pero finalmente Otra kill más para Skylar Su tercera kill Skyri que se cambia las botas Y se compra las botas De 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 la retribución roja Que es más ofensiva Hace bastante más daño De acumulaciones de daño Y Skylar Que quiere terminar Quieren terminar RRQ quiere terminar ya RRQ quiere terminar ya No se la quieren jugar A que vuelva a CW Quieren meterse hasta la cocina Meterse el cuadrilátero de la muerte Quieren ir a por San Se mete detrás de la espalda Caerí que te aguantar Finalmente termina Reventando el nexo Con el truquito Con el truquito De los glues Que buena RRQ Hoshi Dios 2000 de IQ Para Lemon Y por cierto Para el que no sepa Lo que acaba de hacer Lemon Que es 2000 de IQ Que esto no lo saben Incluso muchos main glue Es que si tú tiras La ultimate de glue Que ya lo dije En el anterior En el último En la semana pasada Lo dije en un partido competitivo Pero vuelvo a decir Si metes la ultimate de glue Metes un glue pequeño Dentro de la zona del nexo Y luego metes el cuerpo entero Tú coges el agro del nexo O de la torre Te pega a ti Pero no te hace daño Le pega los mini glues Que tienes detrás Y los mata a ellos Pero tú no recibes nada No recibes nada de daño No te mueres Tienes como Como si fueras inmortal O sea Puedes coger Todos los tiros De la torreta Tú con el glue Que no te hacen nada de daño No sé si esto no lo sabéis Si alguien no lo sabía Yo lo repetí la semana pasada Lo dije la semana pasada Pero si alguien no lo sabe Lo repito Si hacéis esto con glue Podéis recibir todos los torretazos Por el equipo Que no os hace daño No os baja vida la torre O el nexo Así que nada más chicos Pasamos al game Número 2 De este partidazo De este derbi Si estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 Entre RRQ Hoshi Y Onyx Sports Bueno Continuamos chicos Con este pedazo de derbi Que de momento RRQ Piensa sacar a una Lilia Ok Bueno Ningún problema Fresco Una Lilia Eh Va a sacar Kufra Hostia Uf Me da miedo eh Me da miedo Me da mucho miedo El Kufra de Kiboy De hecho Por culpa del Por culpa Bueno no No es el Kufra de Kiboy Fue el Kufra de Kiboy O el Kufra de Bin Eh Déjame pensar Fue el Kufra de Kiboy O el de Bin El que le hizo la jugada a Evos Que fue una puta barbaridad Fue una locura No se cual de los dos fue En definitiva Vaya Que igualmente son peligrosos El de Kiboy también Kiboy también tiene un Kufra Extremadamente peligroso Bueno Eh Se lo están pensando Eh Que sacan Lancelot Tanque Y Lolita Bueno De momento De momento Todos los Lancelots Que ha sacado Albert De momento Todos los Lancelots Que ha sacado Albert Han terminado Como han terminado Y empezando Por el Lancelot Que intentó sacarle A Blacklist En el mundial Eh Yo creo que No se Todos los Lancelots Que ha sacado Albert Han sido Un poco Juguetones Pero para mal Así que veremos Si consigue romper Su maldición Eh De una vez por todas Eh Albert En sus partidos Importantes Con Lancelot Eh Eh Esa es la camiseta De RRQ Akira ¿No? Esa es la camiseta De RRQ Akira ¿No? Hostia Bueno Le han empujado Vaya manotazo Le ha pegado Vaya manotazo Le ha pegado El colega Quítate Estas pendejo Bueno En cualquiera de los casos Comienza el partido Entre RRQ Hoshi Y Onyx Sports Con ganas de venganza Ya que lo último fue Una buena paliza Por parte de Onyx Así que vamos a ver Porque RRQ de momento Empieza con la victoria Y a ver como se las gastan Para poder Intentar conseguir El 2 a 0 Que evidentemente Seguro que lo quieren Y lo están buscando Bueno Comienza el partido Comienza la vaina Bacana Comienza los putasos Salimos con un Onyx Que la verdad Presenta Unas herramientas Bastante similares A las del partido anterior Lo único que cambian Es el Arlott Y Lo único que cambian Es el Arlott Y el Roam El resto Todo sigue igual Kairi Quiere volver a jugar Al Hayabusa Lo comprendo Simple y llanamente En el último partido No se ha visto Con opciones De hacer mucho A Sanz Joder a Sanz A Sanz Le han pegado Un buen Matatán A Sanz Le han pegado Un buen Matatán Bin Que se va a intentar O va a intentar Al menos coger Visión Parece ser Bueno Va a rotar arriba Y que va a hacer Se viene aquí Se coloca al lado Del crab Le persigue Y dice ¿Cómo está usted? Dan vueltas Y ya está Se saludan Y poco más Bueno Se colocan aquí Imagino Para evitar Para evitar Que les puedan Gankear Para evitar Cualquier tipo de cosa Skylar 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 Le mete la pasiva Le pega Una primera En toda la boca Zube Doble Ojito Que la ha fallado Kiboy Se tira dos habilidades Y las falla Ambas Ok Bueno Les tira un emoji De Jujutsu Kaisen Kairi Que está Literalmente En la parte De atrás Uff Esto es peligroso Esto es peligroso Si consigue limpiar La wave Podrían Pueden Divear Pueden Divear Pueden Divear De hecho Pueden Divear De hecho Pueden Divear De hecho Tiene la wave Ahí delante No Finalmente Kairi Parece ser que Pero lo veía Una muy buena Posibilidad De intentar Meterse debajo De torre Reventar Creo que era Muy buena Bajo mi punto de vista Creo que era Muy buena Posibilidad Pero Whatever Pues no ha salido Ok Pues nada más Kiboy Que se quiere meter Le va a golpear A Bin Van a ambos Roams A pillar la línea De en medio Que muchos diréis Black ¿Por qué los Roams Se van a la línea De en medio Y les dejan la wave? Para que puedan subir A level 4 Chicos Si alguien no sabe Por qué se hace esto Para que ¡Cuatro ojitos! ¡Lemon! ¡Lemon! Pues termina siendo Casi kill Para el equipo De Onyx Se va a meter con todo Bats Mete el town Perfecto Albert está detrás No va a hacer nada No va a hacer nada ¡Salgo! Le empapa Contra la pared Se mete con la ultimate Kairi Fina la sangre Para ese Sans Termina saliendo la kill También sobre Kiboy Pero otra kill Más para Kairi Bueno no La kill no se la ha sacado Kairi Ah no La había sacado Sans Es cierto La había sacado Sans Me he equivocado Pero bueno ¡Ojo! Albert 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 Si es que lo digo Siempre que saca el lance Lo pierden Tío De verdad No es por nada Es que no quiero No quiero golpear Con el martillo Del pasado Albert Pero es que cada vez Que lo... Hostia Pues lo ha sacado Bats Ha dicho Por si acaso Tu lazo Bueno Es evidente Para el que no lo sepa Una lolita Con una primera Puede Pueden bajarle Mucha vida A una tortuga Vale Una lolita Con una primera Le pega una tortuga Con poca vida Delante del jungla Y se la quita Se la quita Se la quita Bueno Onik De momento pilla Los 1500 1700 de oro Por encima Pero nada Si es que no se Albert Por favor Albert Sigue con los Pix Tanque Jungla bro Si es que El mejor Para mi el mejor Lancelot Tanque Es el de Janakuti Es el mejor Para mi Ahora mismo Es el Goat En esta liga Con el Lancelot Tanque Pero En manos de Albert Es que no se Desde hace ya Mucho tiempo Lo digo Desde ya Ojo Que han matado A Lemon Y el cámara Que estaba haciendo Bueno Espérate 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 Pero 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 Que te mueres Te quedas muñequín Y Onik Que mete el acelerador De momento Onik mete la metralleta Espérate que aparece Clay para echarle una mano A punto de morirse Skylar Le va a matar con la ultimate Podría ser Intenta saltarle Mete los curais Por detrás Y Manda directamente a Skylar A la base Kiboy a punto de morir Clay que no puede hacer más Uff Cinco kills Que le saca Onik 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 te permite Que le ganes una Pero dos no Onik ahora mismo Al nivel al que está Te permite Que le ganes una Pero dos No papito Dos No deja que se las saques Una se las sacas Dos no Bueno 1-6 Onik ya va demasiado Por delante Kairi 3-0 Sans 3-0 Pues no sé Como plantea No sé Como plantea Jugar esto Ahora mismo RQ Pero No sé No sé O sea Sans tiene Tiene un pokeo Brutal De una distancia brutal Kairi se te puede Meter en la espalda Y reventarte Por el escalado Que lleva ahora mismo Skylar necesita Escalar Albert Pues ahí está Sin destacar demasiado Y Clay Sin destacar demasiado También tiene que escalar Cuidado Pueden ir a por Lemon 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 Tiene que tirar la ulti Para no morirse Tiene incluso el flicker Para evitar que le estampen Espera por el otro lado CW Se puede meter en el cuerpo Lemon se mete en el cuerpo Le intenta echar hacia atrás Ojito Cae el putazo Por parte de la lorita Termina reventando Kairi Shot down Por parte de Albert Brutal Lemon Que se termina muriendo Pero Albert Se puede morir Se termina muriendo Porque CW Se saca una doble kill Y tienen que escapar Bueno Skylar aprovecha Para sacar a Tor arriba No ha bajado A pelear esta Esta tortuga Y nada Pues van a confiar En el escalado de Skylar O sea Literalmente esto Significa Que RRQ Ponen Skylar La responsabilidad De hacer lo que tenga que hacer En el late game Literalmente Esto es una Declaración de intenciones De RRQ Por Eh Decir Skylar Te colocamos Eh La responsabilidad De hacer algo aquí Porque ahora mismo No 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 se puede Bueno Lemon ahí Que intentaba escapar Bueno Moría Bean También Y bueno Se morían todos Pero Ahora mismo Skylar Es la responsabilidad O sea Si no fuera así Hubieran Hubieran pedido Skylar Que hubiera bajado Y ya está Pero lo han dejado ahí arriba Para que saque torre Para que saque oro Para que saque Waves Entonces Pues nada Se lo van a confiar Todo al mismo De momento Solamente lleva Cazadora de demonios Lleva Lleva Las placas Para evitar Que le pueda Reventar O bustear Kyrie Y el resto Tiene pinta De que va a ir A por la guadaña De corrosión Y luego irá De terceras A por el bastón dorado La trinidad De los ítems Ok Pues nada Eh Castañazos Que va a pegar Sans Aunque no sé A quién Porque Hostia Vaya cañonazo Le ha pegado a Clay Vaya cañonazo Le ha pegado a Clay Kivoshi tiene que echar atrás Cuidado que Vaz Se coloca en la retaguardia Tira la ultimidad Alver Para evitar que la caigan CW Termina sacando la torre RRQ Hoshi Ahora mismo Le está siendo Totalmente imposible Defender sus estructuras 4400 de oro abajo Y se tienen que inventar Algo RRQ Tiene que hacer Algún truco de magia Si quiere darle la vuelta A esto Porque de momento Esto pinta Para el equipo de Onyx Y que han metido aquí Efectivamente Han metido Han metido El turbo Bin Que se compra Ahí la armadura antigua Imagino Para dejar de recibir Esos auténticos Cañonazos Bueno O ese daño Increíble Por parte de Especialmente de Kyrie Que es para quien más Va enfocado Esto Para Kyrie Para algún cañonazo Que te pueda pegar CW Pero ojito CW se acaba de pillar Justo el rugido maléfico Es que CW Va a 3-0 Y Sans va a 3-0 Es que las O sea Las kills Están donde Más te conviene Que estén Están las kills Y el oro Están precisamente Donde a Onyx Le conviene que estén Para los jugadores Para que caigan Ojo Finalmente no Es un bastón dorado Cuidado que es un bastón dorado Cuidado Skylar Limpia Y se larga Aunque se la ha jugado Mucho Skylar O sea Le estaban cayendo cañonazos Por parte de Sans Se le tiraba aquí Voy encima Y a pesar de todo Pues ha conseguido salir Indemne de esta jugada Bien 5400 A favor de Onyx De momento Le va a meter un poco El Waka Waka Bats Que se va a tener que echar atrás Bats Que recibe daño Bats Que tira El Dao Hostia Vaya putazo Vaya chingadaso Le ha pegado a Bean Sobre todo Al ver se coloca detrás No se yo si va a intentar Hacer Alguna robadinha Pero claro Es que ya lo digo Es que A Yana QT Si es Yana QT Si digo Buah Ténganle miedo No sigan haciendo el lore Pero siendo al ver Es que Con los resultados Tan malos Que ha tenido al ver Últimamente Ojo El castañazo Que buenísimo Cámara pendejo Shanda Aunque se marca Cámara pendejo Se muere Skylar Mueren ambos tiradores Cámara pendejo No Cámara pendejísimo Ojito en esquiva A Bats Clay Con la ultimate Consigue restaurar Sus bolitas Va a golpear Le mete con todo Kiboy Que sufre mucho daño Lemon Porque Ojo Ha estado un manotazo Ha estado un manotazo De dejar a Kairi En punto de muerte Pero madre mía El cámara pendejo Que pendejo Está el cámara Lo digo en serio O sea No sé Vaya pendejo Está hecho el cámara En serio Una locura No sé porque ha cambiado Justo Se veía que Lolita Iba a impactar con la ultimate Y ha cambiado el ángulo De la cámara No sé Pues bueno Aparece Skylar Mete un poco de daño Bueno Skylar que va a 0-2 A pesar de eso Pues sí Lleva los emblemas De oro Y de escalado de oro Y pues más o menos Con eso Puede ir escalando Puede ir aprovechando Pero Pero Escalar no va De la mejor manera No va como en el anterior partido Que iba mucho mejor Ojo Puede ser buena Puede ser buena sobre Kiboy No, no van a entrar No van a entrar Porque probablemente Si intentas entrar ahí En ese choke point Terminarás muy mal Clay Es forzado A tener que tirar la ultimate Clay se va a tener que ir a base 100% Os lo he dicho Clay se tiene que ir a base 100% Ahí no puede aguantar más Y tampoco tiene ultimate O sea En cuanto lo toquen Los plotar Clay también es otro Que está pasando De momento demasiado desapercibido Clay va a 0-0 3 asistencias Parece que no Pero Clay No va mal De escalado A ver Le saca mucho más sans O porque va con 4 kills Y va con 6.300 de oro Y él con 5.200 Pero no va tan mal Clay Bueno Entre los líneas de experiencia Tampoco hay mucha diferencia Entre los tiradores Si hay más Son 1.500 Y entre los junglas Sobre todo entre Albert y Kyrie Hay mucha diferencia de oro Bastante Bueno Albert Zarned Row sobre Bats Que no se Ojo Se quiere meter con todo Terminan reventando el Lord Lo rushean Finalmente Albert Que apenas ahora Se va a pillar el cinturón Del trueno Y esto que va a ser El Lord Para el equipo de Onyx Y que podría aprovechar Para finiquitar La pa... Bueno No, 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 no Es un Lord normal Es un Lord normal Es un Lord normal Así que Pues Mala Mala, mala, mala Eh Puede haber sido mejor A ver Se puede haber Esperado a ver Al minuto 12 Pero Si tienes la oportunidad De reventarte al Lord Pues lo vas a hacer Y puto Aunque sea un Lord normal Te va a servir Sobre todo Lo que te interesa Son las waves mejoradas Que son con las que Puedes meter realmente Una giga presión Sobre Onyx Sobre Onyx Sobre RQ Y a partir de ahí Sacar la ventaja De la partida Absoluta O sea Se pueden ir a los 8000 8000 y algo de oro Según ya como lo hagan Oh, hostia Los castañazos de Sans Hostia Los castañazos de Sans Papá Poca broma Los castañazos de Sans Vaya locura Se han tenido que largar De la zona El Lord que está De hecho En la parte de arriba Y va a ir con una wave Creo que consistente Aunque detrás viene otra wave De nuevo Y nada 7800 Que se ponen Por delante Onyx Respecto a RRQ Yo lo estaba diciendo Digo mínimo 8000 Van a sacarte de ventaja Después de esta jugada Eso sí Ahora todo depende De Ojo Lemon 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 Lo está Lo está Para Lemon Contra la pared Lemon Que no llega Ni a hacerle nada A Sans y Coquilla Espérate Entra con todo al ver Justo tira la cachiporra Tira al Thunder Rose Para intentar hacer algo de daño Aquí voy Se mete con todo Le mete el knock up Aparece CW Mucho cuidado Se mete con todo Kyrie Mete mucho daño Bill Lo puede matar Mata a Bill Podría ser el fin De RRQ Hoshi Podría serlo Veremos con las próximas Dos waves Que vienen mejoradas Pero esto es un problemazo Tira la ultimate Lo intenta matar No hace daño al ver No hace daño al ver No hace daño al ver Es un lanzalotanque Pero es que Lo digo Al ver saca Es al ver sacar al lanzalotanque O el lanzalot que quieras Y RRQ pierde O sea No sé qué pasa Espérate la estampada Que la acaba de meter Kyboy Que podría ser buena Se muere Vamos a ver qué hace Lemon Si puede conseguir algún cuerpo Se mete en el cuerpo del compañero Lo mete debajo de la torre Bats Que de momento está sufriendo bastante Es que ahora termina muerto Menos de Kyrie Que se mete en la espalda Lemon lo intenta hacer la gana por su cuenta Termina muriendo Bats A manos de Klay Pero ya me muere Lemon una vez pierde el cuerpo Y doble kill para Klay Doble kill para Klay Mucho cuidado también Onik Tiene que tener cuidado con esto Son dos kills para Klay Es cierto que Si es una Lilia Pero es que Lilia Precisamente Si por algo puede destacar Es porque tiene una wave clear Increíble Y porque tiene Un daño Un daño por segundo Y de quemadura Espectacular Entonces ¿Pueden aguantar con Lilia En el late? Si, si pueden Si pueden Va muchísimo oro por debajo Pero poder si pueden Vale salen todos los jugadores ¿Quieren iniciar? Si quieren iniciar Quieren literalmente iniciar Pero 10.000 de oro por debajo Vas a iniciar ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que 10.000 de oro por debajo Quieres iniciar? Pues si Ojo parece que si Lo tienen clarísimo Quieren iniciar Con toda esa cantidad de oro por debajo De hecho es más Oni que aprovecha Que le ha bajado mucha vida Al Lord Para su propio beneficio No sé si van a intentar rushear Clay acaba de gastarse La ultimate Por lo cual no va a poder meter más bombitas Va a reiniciar el Lord Kairi intenta entrar de nuevo No tiene una sombra para volver a entrar al mismo sitio Kiboy Que lo intenta No consigue cazar a nadie relevante ¡Ojito a los tíos! Que acaba de pegar Ahorita se muere Skylar Pero vamos a ver si esto sale factible Al ver se termina muriendo Bean termina muerto Clay es el último que queda Y ¿Por qué han hecho eso? No sé O sea Clay se muere Y se acabó la partida GG para Oni Pero ¿Por qué han iniciado el Lord? No sé O sea no entiendo No entiendo por qué han iniciado el No chicos No, no, no Por favor No mirad No, no Chicos No, no Elige de la minita No, ya os conozco Pues bueno Eh Eh Nada Empate a uno Me lo esperaba Me lo esperaba Después de las primeras jugadas Me esperaba este empate a uno No iba a ser tan fácil Es el derbi No iba a ser tan fácil Y bueno Yo contento Porque tenemos tercer partido Así que Eh Nada Se lo termina llevando No chicos No chicos Hijaos de la minita No por favor Y menos aún Pidáis que Bueno Que bueno Que a alguno A alguno le gusta Pedir eso de Por favor Mira la cámara Que ya a punto de terminar Por favor chicos Relajaos No Así que nada más chicos Pasamos al game Número 3 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Tranquilo Tranquilo Pues Se viene el partido Número 3 Con novedades Me gusta Me gusta Que lo drafte Todo el rato Lo mismo Así que Ok Comienza el tercer partido En el cual va a ser Kyrie A priori El que juegue Al Lancelot No va a ser Albert Es que lo digo Tío Albert juega Al Lancelot Y es como una maldición En serio O sea Cada vez que Albert juega Al Lancelot Le va mal A RRQ Literalmente Le va mal A RRQ Cada vez que Que piquea Al Lancelot Es que no sé No sé Lleva siendo así Desde el M4 O incluso puede que antes Es piquear Al Lancelot Y es un talismán De la mala suerte Para RRQ Bueno Nada más chicos Comienza El tercer partido Aquí ya no hay excusas El que pierda Se va Al 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 pozo Y el que gane Triunfa Ok Pues Albert va a jugar Con Su queridísimo Fredrin Que se ha convertido En uno de sus picks Hostia Más estrella Se ha llevado Se ha llevado El creep pequeño Aunque bueno Da por culo Porque aunque te lleves El creep pequeño Le quitas Escalado de experiencia Al enemigo O sea Se lo quitas A Kairi En ese caso Bueno Skyler va a jugar Con un Brody Va a jugar con un Osuna Bin que se va a acercar Por aquí Bin se va a encontrar Aquí voy Se ven Se saludan De hecho Habéis visto Se ven Y han hecho los dos A la vez Y se han pegado Un básico Como Ey Brother Chócame la mano Eh Cuidado se tira Aquí voy Esto no es una chocada Esto es una penetrada Lo que le intento hacer Y Le baja Una buena parte De la vida De hecho Ha sido súper natural Se ha estirado Delante suya Y le ha chocado Ahora que lo pienso Lo que acabo de decir Suena bastante mal Se ha estirado Delante suya Y le ha chocado Bueno Proseguimos chicos Ojo Que está haciendo Tamus Si Le está ayudando a Ey Yo ha block chat Hostia Porque han bloqueado El chat de los jugadores Porque han bloqueado El chat de los jugadores Ojo Porque han bloqueado El chat de los jugadores ¿Ha habido Trastal O algo O ¿Qué pasa? No sé Porque han bloqueado El chat de los jugadores I don't know Al ver Entra con todo Le va a entrar Con todo Aquí voy Voy a enganchar Ya que le ha metido BIM Primera sangre Primera sangre Y primer fiambre Para Rekujoshi Gracias a La cazada de BIM Y ya lo llevaba Diciendo tiempo Que Mucho cuidado Con Con los francos Que ahora mismo Los francos están Cuidadito con los francos Que los francos ahora mismo Están Mucho peligrosos O sea Franco ahora mismo Es un pick Meta Y muy peligroso A nivel competitivo Sé que hay mucha gente Que no lo cree Pero sí De verdad chicos Que sí ¡Ojo! Lemon se ha tirado Para el otro lado Contrario Se puede morir BIM Se va a morir BIM Se puede morir BIM Se puede morir Kairi A punto de morirse Kairi Lemon Que le va a perseguir Clay que le va a meter La última vez Para intentar Se va a guardar A los compañeros Termina muriéndose Kairi A manos de Lemon Puede morirse Bad Matar a Clay Aunque sí Albert Va a aparecer Lemon Aparece Sanz Cuidadito ¡Hostia! Sanz lo ha tirado en auto Chicos ¡Ojo! Y mata a Skylar Uno contra uno A CW En la parte de abajo Pero bueno chicos Para que luego digan ¡Ojito! Eh... Para que luego digan Que... Que los proplayers No tienen fallos ¿Os habéis fijado que Sanz ha tirado En automático La habilidad Y la peor La tortuga En vez de tirársela A Clay ¿Os habéis dado cuenta? Para que... Para que luego digan Luego digan No es que Los proplayers No fallan Para que veáis chicos Se puede morir ¿Vin? De hecho se va a morir ¡O no! ¡Aparece! Skylar Le va a estampar En la boca Acaba de matar A ZW De hecho de milagro No mata a Sanz Kairi Que le acaban de enganchar Puede ser Tiene que tirar De un salto De un lado Para otro Para evitar su muerte Kairi Que se puede morir Kairi Que se muere A manos de Lemon Por segunda vez Y esto que va a ser Teamfight A priori Para el equipo de RQ Si la juega como debe Bats Que mete la ultimate Pero no le va a valer Absolutamente nada Y esto que Se coloca muy bien Para el equipo de RQ Y ahí vemos Kairi El que está sufriendo Con ese lanceloto Eh... Sí Tortuga Para RQ Hoshi Eh... Oro Escuditos Pero En definitiva La cosa Y lo que extraña aquí Es que Kairi va a 0-2 CW va a 0-2 Y ahora mismo Los que sobrecaen Ahora mismo las kills Son Kiboy Y son Sans Y esto es un problema Porque A ti hay quien te interesa Que acumule más oro Eh... Skyri Eh... CW y Sans Son los que más te interesa Pero no Eh... Las kills Ahora mismo por parte de Onyx Las lleva las dos Kiboy Y esto te es un problema Además que tienes a Skylar Que lleva un 2-0 Eh... Albert con una kill Clay con una kill O sea... Y bueno Y espérate Lemon 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 Le va a matar Le va a matar Aparece Albert Le va a meter el town Tira la venganza No se si quiere ganar tiempo Para provocar alguna cosa En otro lado del mapa Pero cosa que no tiene mucho sentido O sea... Pues bueno Pues Bat se muere Eh... Lemon se va Te va a meter un push en la línea Y... Nada No sacan nada En la otra parte del mapa Bueno Se posicionan ahí Eh... CW Eh... Kiboy Y Sans Están posicionados Pero... Claro esto no te vale para nada No tiene un wave para pushear Así que... De momento Rekujoshi Con un 7 a 2 1600 1700 De lo que lleva Ojito Cámara pendejo La mitad La mitad de la línea Se están aquí pegando putazos Y aquí el cámara Poniendo nada Bueno en fin CW entra con todo Le puede meter la última Y le está persiguiendo Le mete la última Y finalmente Por aquí Aquí voy Que lo va a intentar matar Mete la última Para salvar al compañero De hecho lo salva Se va a morir Ojito Le ha enganchado Que le ha pegado A Kairi Brutal 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 Le ha enganchado De mi madre mía Bintu la larga Bintu la larga Demostrando Porque es el capitán De RQ Ojito se mete con todo Skylar que le puede meter Skylar que deletea Le mete un putazo A la fase de Sanz Que le devuelve la vista Y esto que de momento Pinta extremadamente bien Para los chicos De RQ Hoshi Que están marcándose Un partido espectacular Nada que ver Con el partido anterior En el que Eh Ha sido Un auténtico Desmadre Lo que le han metido A RQ Hoshi En el partido anterior Pero en esta partida De momento Estamos viendo En RQ Bastante duro Estamos viendo Un RQ Bastante sólido Y a un Kyrie Que no está apareciendo Con ese Lancelot No está haciendo Playstyle No está consiguiendo nada Va a intentar meterse Va a intentarlo Pero tarde Al ver Ya directamente Saca a esa tortuga En el último En el último Milimétrico segundo De HP Necesario para Matar o la retribución Y nada Bin se acaba de pillar Dominancia Para ese franco Pero joder Las locuras Poca broma Ya lo Lo he comentado Antes del partido De hecho Franco Es un pick Actualmente Considerado muy meta Por parte de los asiáticos Y Bueno Ya desde el M4 Lo era Pero está siendo muy relevante O sea Estamos viendo Los ganchos Que pega Bin Las ultimates Están siendo God Están siendo God Están siendo relevancia God De hecho Ya 4000 de oro Casi Que lleva por encima RQ Por parte Bueno Por encima De Onyx 9 a 2 7 kills Que le sacan Por encima Y esto que Onyx va a tener Que hacer algo brutal Porque quieren matar Terminan matando a Clay Justo hablo Justo hacer Espérate Puede morirse Se termina muriendo CW Que no puede meter daño No puede hacer nada Aquí voy que pierde mucha vida Se termina muriendo Skylar Se ha estado muy importantísimo Para Onyx Ojito que entra el demonco Todo quiere hacer daño Me ha ganado doble kill Al ver que metía un putazo Devolviendo daño Con la ultima Y le sacan el shutdown Pero la jugada Termina siendo favorable Para el equipo de Onyx Que consigue sacar El shutdown De la cabeza De Skylar Y esto Son problemas Para el mismo Ojo Lo gancha A punto de morir Sans El buff azul Se lo acaban de robar A Kairi Lo dejan sin buff azul Le pega un castañazo Por ahí Kairi no puede hacer nada Y La distancia de oro Que se reduce A 3000 O sea De 4000 a 3000 Por eso digo Que los shutdowns Son super importantes Y la team fight Realmente ha sido Mucho más favorable Al equipo de Onyx Que al equipo de RRQ O sea que alguno En su cabeza dirá No Black Ha sido más o menos No 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 Ha sido team fight favorable Para Onyx Que ha reducido mucho La distancia de oro O al menos considerablemente La ha reducido Por la base De una team fight En medio Sin ningún objetivo Sin ganar nada Pues bueno Va a aparecer el Lord Va a aparecer el Lord Tula larga CW Se acaba de pillar El bastón dorado No se A ver hasta que punto Este le es relevante Al ver No se si se quiere Ojo Enganchada Que le acaba de pegar Aquí voy Se lo mete atrás Le va a intentar entrar Con todo CW que tira la ultimate No puede hacer demasiado daño Apenas tiene optimización Es Kyler Que mata Aquí voy Pero también le mata Kyrie Racha de kills Para Kyrie Que entra perfecto Por la espalda Le mete el town Quiere sacar a Kyrie Como sea Va a tener el Tharer Rose Va a poder bailar Ojito Le mete Con todo shutdown Que marca el bear Sobre Kyrie Cuantas ganas Le tenía ya Pero Lemon Está siendo Super relevante Ha sido muy clave Esa ultimate De Lemon Literal Sobre Sobre Kyrie Y nada Se saca la torre CW Pero bro Con este Lord Van prácticamente A volver A mínimo A la distancia De los 4000 de oro Deberían de volver Con este Lord Ok Pues nada Lord Para Para RRQ Ya por lo pronto Mirad Ya se han subido Otra vez a los 3400 de oro Y eso que todavía No ha salido el Lord Y ha empezado a pegar Putazos Intenta agazar por ahí Bin está siendo Super relevante Bin está siendo Hiper relevante Con este Franco Muy relevante Está siendo con este Franco Muchísimo Bueno A punto de enganchar A Kyboy Bueno Kyboy evidentemente Está en la parte Más alejada De los arbustos Para que no le puedan Meter el gancho Con ese Franco El Lord Va a ser normal Va a salir por la línea De oro Y va a estampar En breves Bien Comienzan Los juegos Del hambre Vamos al lío Intenta aganchar De nuevo No lo consigue Y Castañazos de Sans Para limpiar las waves Bastante rápido Además tiene Un cooldown Bastante reducido Así que Casi cada lado Lo puede tirar Ojito al ver Que es quien Se lo lleva Si Se lo lleva Albert Este Scuttle Termina siendo para Albert Llega el Lord Mejorado por la parte De abajo CW que tiene que limpiar Arriba para evitar Que le caigan las estructuras Albert le va a meter Tralla en la parte De en medio Cae la tier 2 Por parte del equipo De Onyx Albert se acaba De pillar armadura Afilada Imagino que para Aguantar Los castañazos De De ese cloud O lo que sea Y bueno La torre de en medio La tier 2 de en medio Que parece que va a caer El Lord Pues como os he dicho Es un Lord normal Está destinado a morir Y punto Ehhh Ehhh Ese gancho era bueno Y nada Termina cayendo la tier 2 De la línea de experiencia 5000 de oro Que saca RQ Mira que lo he dicho antes Digo mínimo Se van a poner Con 4000 de oro Por encima De Onyx Si no consiguen O sea Si consiguen Ese Lord O sea Si lo sacan Que evidentemente Pues lo iban a sacar Porque Kyrie estaba muerto Ojito al ver Se mete en el medio Del asunto Al ver que se quiere pelear Al ver que quiere sacar Este buff azul Al ver que quiere joder A Kyrie en lo máximo Lemon que aguanta demasiado daño Lemon que se mete con todo Pero está solo Se podría morir Entra con todo Klay detrás Para conseguir salvar La vida al compañero Le engancha Klay Perfecto Kyrie que se puede Kyrie se muere A manos de Skylar Se quedan Sin Lancerot Se quedan Sin jungla Los chicos de Onyx Se quedan Sin el god De su equipo Y nada Ahí sale De hecho ahí sale El advantage Esa es la ventaja Que han sacado El último Lord Casi 3000 de oro Aparte de la experiencia Ey 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 Cuidado 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 Que se muere Se muere Bats No puede hacer nada Enganchada Que le ha pegado Perfecto Y se muere Sans por la parte De atrás Kyrie que se podría morir Ere Reku Hoshi Que puede intentar sacar Esto buenísima La entrada Junto con Klay Y esto que podría ser El fin de Onyx Que pierde La torreta inhibidora Y quedan 10 segundos Para ese Lord Que podrían sacar Sin ningún problema Kyrie evidentemente Va a buscar Hacer la robadinha Lo va a buscar Porque lo va a buscar Bats vuelve en breve Sans en breve Esquivo y en breve Pero tienen tiempo de sobra Para meter el high rush Y esto que va a ser Lord mejorado Para Reku Hoshi Y puede ser Que final del partido Esto hay que tenerlo en cuenta Puede ser Que final del partido 7000 de oro Ya por encima A favor de Reku Hoshi Sacan el segundo Lord Pero bueno Nunca hay que subestimar A Onyx Nunca hay que subestimar Al actual campeón De liga Y vamos a ver Si tenemos sorpresa Vamos a ver Si tenemos algo Pero nunca hay que subestimar Al campeón de liga Va a salir el Lord mejorado 17 kills Sobre 5 Que tiene Onyx Sacan 12 kills En total Al equipo de De Onyx Y a ver Si en este último tramo Puedan intentar hacer La épica Onyx O se van para atrás Pero joder Pin está siendo Súper relevante No me canso de decirlo Pin está siendo Súper relevante Con sus ganchos En todas las jugadas En todas Bueno Llega el Lord mejorado Va a impactar Ojo La enganchada Sobre más Metre cobertura Sans por detrás Con la palda Con esa última Keyboy que se puede moler Keyboy termina muerto Manos de Skylar Mueren el Lord mejorado Pero da igual Tienen las oleadas mejoradas Sans va a ser de lo poco Que va a poder meter Un puseo duro Lemon que intentaba hacer La ultimate Flash No le sale Espérate La ultimate de CW Que es mortal Skylar se echa atrás Skylar que tiene que hacer La épica Revienta Alberta Kairi Le ha metido un tulazo brutal Skylar que termina muerto Ganchada de nuevo Devin Termina matando a CW Esto va a ser GG Ojo Lemon que lo saca fuera De la base Para matarlo Lo mata Lemon Y esto que termina siendo GG para RRK Hoshi Que se lleva el derbi 2 a 1 Y le demuestra A Onik Porque lo echó Del mundial RRK Hoshi Le demuestra A Onik Porque Le sacó Del mundial Y esto Que Geek Slate Lo está mirando Con bonitos ojos Ahora mismo está Geek Slate Diciendo Buena RRK Hoshi Porque ahora Geek Slate Creo que matemáticamente Harás con esto Si tiene posibilidades Con la derrota de Onik Creo que Geek Slate Puede llegar a tener Posibilidades De Intentar llevarse Al menos La liga regular ¿No? Bueno aquí tenemos Al Coach de RRK Sufriendo bastante Sufriendo bastante Y sonriendo Como un auténtico campeón Y pues nada más Chicos Esto que termina siendo Derby Para RRK Hoshi Aunque bueno Todos se llevan bien Todos se llevan gucci Se dan la mano Se chocan Y bueno Espérate Bueno que están haciendo Jojo Están mandando a callar Ojito que están Mandando a callar Ojito que están Mandando a callar Y bueno Ahí está toda la hinchada De RRK Hoshi Mira Toda la hinchada De RRK Hoshi Ahí Bueno Joder si tiene mucho Público eh Cuando juega RRK Hoshi Dios si tiene un público La puta madre Joder El estadio está arriba Pues nada más Chicos Espero que hayáis disfrutado Mucho De De este Partidazo De este derby RRK Hoshi Contra Onyx Y nada Pues dejad por abajo Por los comentarios Como lo habéis disfrutado Y ya sabéis chicos Tendréis abajo En la descripción El vídeo En el canal De Telegram En el de Twitch En el de Instagram También por abajo Para suscribiros En la campana Y activa de tu Obvio Si te quedáis Como siempre Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete!